Este 22 de febrero se ha celebrado una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad. Participaron el alcalde Juan Carlos Rizboi, la teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana Mercedes Serrano, el coordinador de la Administración General del Estado en el campo de Gibraltar, Ignacio Macías y representantes de la Guardia Civil y de la Policía Local de San Roque. Al término de la reunión el primer edil explicó que principalmente han analizado dos asuntos. Por un lado la convocatoria de actividades con motivo de la Semana Santa, con la habitual problemática que tiene en San Roque de la dispersión de los núcleos de población, pero también han tenido un capítulo especial por la problemática de seguridad que se está viviendo en la comarca. El alcalde indicó que han trasladado al Gobierno de la Nación su preocupación con el objetivo de que cuando se adopten distintas medidas en la comarca para este asunto se incluya San Roque en su ámbito de actuación. Con ella hemos analizado dos aspectos. Primero la convocatoria de las distintas actividades que con motivo de la Semana Santa se van a celebrar en San Roque con la habitual problemática de la dispersión de nuestros pueblos y la suma de muchas actividades al mismo tiempo, pero luego hemos tenido un capítulo especial. Un capítulo especial en materia de seguridad por la problemática que vive nuestra comarca del campo de Gibraltar, que se viene centralizando, señalando un posible epicentro en la problemática que se vive en el vecino municipio de la línea, pero que también tenemos distintos episodios que se suman en el municipio de San Roque, en las distintas barriadas sanroqueñas y por tanto esa suma de episodios hace ya que sea un problema permanente, un problema habitual, que por tanto no es una cuestión puntual, es una cuestión que desgraciadamente afecta a la seguridad y a la convivencia también en el municipio de San Roque y por tanto hemos trasladado nuestra preocupación a los responsables del gobierno de España para que se sumen las distintas medidas que se alcancen en la comarca también al municipio de San Roque, de forma que tengamos una convivencia tranquila, una convivencia en paz y que se acaben con todas las redes de narcotráfico que existen en la comarca del campo de Gibraltar y del municipio de San Roque.